Acompañando de alguna manera una política de llevarle, no esperar que vengan las problemáticas, sino ir a buscar cuál es la situación de la gente y que sepan que en la Defensoría tienen una voz donde canalizar sus problemas. En ese sentido, tenemos un pedido muy importante de un grupo de padres respecto a una situación de escolaridad, pero no es solamente el único motivo por el que vamos, estamos yendo desde las 10 de la mañana a la calle Macedonio Gras número 8, esperamos a toda la gente de Arapampa para que puedan canalizar en la Defensoría todas las inquietudes de problemas de familia, de alcoholismo, de discapacidad y todo tipo de problemas, ya que vamos con todo el cuerpo de profesionales del Gabinete Psicosocial de la Defensoría de Jujuy, más abogados que refuerzan a la defensora del pueblo de Arapampa que tenemos delegación allá. Entonces, es intención de hacer una jornada desde las 10 de la mañana con todo el Gabinete de la Defensoría abarcando y escuchando las problemáticas de toda la gente y poder fortalecer la presencia de la delegación en el lugar. Es la idea de la Defensoría de que se conozca a través de sus delegados. Vale decir, es muy importante tener un abogado que la gente sepa que tiene consultas y posibilidades de acceder a un abogado en su localidad. Esa situación se tiene que fortalecer y queremos mostrarla y acompañarla con todos los profesionales que vienen trabajando desde hace mucho, con mucho compromiso en la Defensoría del Pueblo de Jujuy. ¿Van a recorrer las otras delegaciones también? Por supuesto, nosotros con el vocal primero, el defensor primero, el doctor Pablo Surbeta, venimos recorriendo ya en conjunto todas las delegaciones, ahora nos falta el norte. Pero esto no se trata solamente de recorrida, esto se trata de interacción de los profesionales.